Covipapa presenta Yo solo espero ese día en que Jesús me corone En la matria de los justos Donde no hay penas ni quebrantos Donde se oye glores Al que con sangre nos confundó Yo quiero alabarte Al son de agujo y de arpa Con desagorio y con flauta Quiero Jesús lo arde Y que al partir de este suelo Pueda en el cielo entonar Un gloria a Dios resonante Al son de milagros Un gloria a Dios Tú conoces mi vida Y ves que en ti se recrean Quítale de ti la verdura Deja que pulse yo mi vida Deja que cauda y te alabe Hasta que en gloria yo te vea Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Al son de agujo y de arpa Con desagorio y de arpa Con desagorio y con flauta Quiero Jesús lo arde Y que al partir de este suelo Vuela en el cielo entonar Un gloria a Dios resonante Al son de milagros Un gloria a Dios ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un gloria a Dios Un gloria a Dios El Señor es nuestro hogar, te enseñas a estar para tu estar, no temas que el Señor me ayudará, si el mundo en vez de rosas de la espina, el Señor en rosas todas cambiarán. Si a nuestra paz asotan tempestades, las tempestades en calma llegarán, que importa que en la tierra y adversidades, la mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas descalmada tú estás, no temas que el Señor te ayudará, si el mundo en vez de rosas de la espina, el Señor en rosas todas cambiarán. El Señor es nuestro hogar, te enseñas a estar, no temas que el Señor te ayudará, si el Señor te ayudará. Días que mi sueño pueda ser tranquilo. 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 Enseñame, te enseñame a morir para que pueda, el día del juicio despertarte glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los viernes dulces sueños, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Enseñame a vivir, que no me espalde, la tumba más que el lecho del reposo. Enseñame a morir para que pueda el día del juicio despertar tan glorioso y pueda reposar en tu vida. Mis párpados los viernes dulces sueños, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Aplausos Aplausos El Señor Jesucristo me salvó, del pecado por siempre me limpió, en la cruz Él sufrió por mí y murió, aleluya por siempre me salvó. Aplausos Todos juntos alcemos nuestra voz, alabando al rey nuestro criador. Aplausos 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 Sé yo que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y la fuerza de este mundo no me podrá engañar. Y voy a hacer esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios.